Buenos días hoy te voy a mostrar con bloquear aplicaciones con contraseña en xiaomi poco f3 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña aplicaciones y aquí pulsamos la última opción bloqueo de aplicaciones pulsamos activar y aquí podemos establecer un patrón pulsamos cambiar la contraseña un pin o una contraseña vamos a dejarlo así vamos a establecer un patrón aquí dibujamos nuestro patrón ahora confirmamos el patrón pulsamos siguiente aquí puedes iniciar sesión en tu cuenta mi vamos a saltar este paso pulsamos ahora no esperamos un poquito y confirmamos aquí y aquí revisamos aplicaciones vamos a bloquear solo google chrome y galería pulsamos usar bloqueo de aplicaciones vamos a cancelar y como ves aquí puedes bloquear más aplicaciones y ya está salimos de aquí el teléfono nos pide el patrón volvemos a los ajustes y para desactivar el bloqueo hay que simplemente pulsar aquí arriba a la derecha y desactivar esta opción bloqueo de aplicaciones pulsamos aquí confirmamos pulsamos ok y ya está las aplicaciones ya están desbloqueadas muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego hasta luego